Uy, joder, macho Mi estómago dice Muere, hijo de puta Vale Vale, 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 vale Perfecto. De control, chat, bien. Eso ya lo subí. De control, chat, bien. De control, chat, bien. De control, chat. De control, chat, bien. Ya tengo todo. Sí. Oficialmente no vio lo del juego de terror. ¿El qué? ¿El qué, el qué, el qué? ¿Qué de juego de terror? ¿Me lo pasas...? ¿Por qué? Ah, eso no me lo notifica. Que me lo notifica simplemente cuando termina. Hija de puta. Vale. Continuemos. Kurt. Se ha hecho un Kurt. Y el resto de la historia en teoría sigue igual. En teoría. No. 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 Luego haré la misión de Shiora, pero es que quiero ir con mi primo, que mi primo está Infected Vale Tengo unas ganas tremendas Ay, joder, macho, que me han traído De... Joder, macho Te has dejado el paraguas aquí, Anas Ay, creo que mañana no puedo ir Eh, preguntaré mañana si lo hago vía online ¿Sabes? Me di cuenta a medio camino y no dijiste nada Bueno, claro, entiendo que no querías molestar Vale Para eso, exactamente Qué bueno, ahora están estos No, porque no me suena que son personas que se estuviesen ahí De macre ¿Tengo el tiempo para volver y ver a esos hermosos a mí? Constante ¿Cómo te sientes? La muerte está en mi puerta No, porque no sé No, porque no me están en mi puerta No 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 y más acerca de los eventos que se han tomado. El intentado de un coup d'etat de los traidores. Sí, estoy seguro de ver lo que ha transpido dentro de estos espacios. Cuando me pienso en la cruz de la cruz de ese traitorio. Te mostró una gran honra. No solo has mirado a mí, como siempre, pero has protegido mis consejeros. También he conseguido salvar el gobernador Burren, así como su ciudad. Me pidió que le agradezco su agradecimiento y su promedio de apoyo. Sí, muy agradable. Mi ayuda ha sido tan preciosa. ¿Tienes conocido de lo que sucedió a San Mateus? Las puertas ahora flanan las bandas del Coingard. Los magos de Teleme fueron masacrados por la parte más grande, pero la Madre Cardinal ha llevado a la ayuda aquí. Este maldito comandante debe celebrar al menos su suerte. Pero su victoria será por un tiempo corto. Debería ser estudiado por haber pensado que las naciones de los continentes lo dejarán con ellos y no lo corten. Me deseo suerte en encontrar un puerto que lo acercará. Y que pudieras encontrar a sus lieutenants. Los escuarios pagará por los crimes de sus maestros. Como pasa demasiado. Es difícil de aportar a los que Kurt nos detuvo. Lo conocimos por tanto tiempo. Para pensar que si hubieras visto a los que nos detuvo. Y que no me parecía ético, pero... Pienes que pudieras convertir eso a nuestras ventajas. Esa pequeña frase es lo que salvó nuestras vidas. Y por lo que nos detuvo. Él llevó eso con él a la tumba. Lamentablemente, toda la guardia no seguía su ejemplo. Muchos han quedado por mucho tiempo. ¿Qué planas de hacer con ellos? ¿Cómo podemos darles nuestra confianza completa? No podemos. Pero no podemos hacer nada sin los soldados. Nosotros le damos a pedir a la congregación de los mercados. Y yo voy a llamar un intendente confinante para mantenerlos en línea. Nada más puede ser hecho. Antes de salir. Tengo que preguntarte algo. Bien, estoy escuchando. Siempre estoy sufriendo, hermano. Estoy en tan terrible dolor y estamos cerca de descubrir una cura. Lo siento. Quiero continuar a seguir mi investigación. Tenemos un número de líderes, pero con todo lo que está sucediendo... No te preocupes. Sé lo que lo haces para mí. Pero... Estoy miedo de que antes de la enfermedad me aclarar, el dolor me ha causado. Si solo hubiera un camino para solucionar mi sufrimiento. Sé de un healer. Con poderes que son legionarios entre los clans. Es rumor que él puede eliminar incluso los peces de la enfermedad. Su ciudad está cerca de la ciudad. Puedo llevarte a ti allí. Uno de nuestros cristianos vivió en San Mateo. Su habilidades de la enfermedad se celebran en todo el país. Escuché rumores de que murió en el ataque. No soy nada más que un sailor. No tengo mucho que ofrecer cuando se trata de la enfermedad. Como pareciera que T'Lémea se llora a la Malachor, como la Alianza de la Bredge, tal vez que sería mejor pedir ayuda de los que no sufren la enfermedad. Gracias. Como siempre, por tu consejo. Cosa. Tú eres el único que me confío. Por favor, no me pierdas mi mente. Voy a seguir los puntos y encontrar un camino. No te dejaré. No te dejaré. Espere. Voy a volver pronto pronto. Como puedo. Eso iba a decir yo. Como lo sabía. Al curandero porque es con quien más me fío, supongo, ¿no? El personaje no se inmuta con la enfermedad. Si fue súper frío con la madre, imagínate con el primo que no es su primo, ¿sabes? O sea... Bueno, que su madre tampoco era madre. Tú me entiendes. Es una cosa extraña. Esto es... La trama de este juego... Mola mucho. Ah, me refiero que la tiene. Bueno, por esa regla de tres, entonces esta también se tiene que estar muriendo. Muriendo, sí, ahora. Yo creo que es algo de... De los insurgentes. Buah. De los insulares. ¿Dónde? ¿Dónde? Hijo de puta. Que siempre estáis aquí. Venid. Tres golpes. Bueno, cuatro... Venid. Pum, bolo. Pum, bolo. Ya está Ya está Vale Pero ya te digo Yo creo que es por eso Porque soy medio insular Porque si no No tiene explicación Alguna No tiene explicación 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 Cierto Cierto Aquí no puedo mirar nada Que al final Se lo pongo a quien no es Ok Ningún problema Gracias por ver el video. Vale. ¡Zorro! ¿Por qué hay tanto muerto? ¿Estos son malos? Sí. Sí, 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 son malos, son malos. ¡Anda! ¡Hijo de puta! Vale. ¡Oh! ¡Vallitas! Vale. ¿Quién me está atacando, tío? ¡Coño! ¡Hola! ¡Hola! ¡Junto! ¡Si! Vale Y muerto Coño, no le estoy dando, tío Vale Pues sabía yo que tenía que ir por el puto camino ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién? 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Vale Morite Vale A ver, compañero Ven conmigo Quis ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién crees que eres para desfilar nuestro ritual? Uno de esos escapacitos, no hay duda Aiden, es tu que aseguramos de asegurarnos que no nos interrumpimos Un mila pardos, Tien Es realmente uno de esos escapacitos Escapacitos? ¿Quién crees que eres para desfilar? Por el alten ¿Quién es mi desfilar? ¿Quién crees que eres para desfilar? Es verdad, pero mis poderes de curación son mucho más poderosos que tus propias. Y tú viajas con el Mindshaker? Es extraño a ti. Soy el Bishop Petrus, pero no soy un Mindshaker. Un Misionero. ¿Por qué te preguntes? Hay gente que usa la misma Ensecria, pero pasan su tiempo en el corazón de los mentes de mi gente. Un Misionero. No estaba consciente. Solo estoy aquí para acompañar a mi amigo, aseguro. Él no es malo, Donagad. Incluso si sus creencias son extranjeros y extraños. Entonces, ¿cómo puedo ayudarte a ti? Mi esposa sufriera de una enfermedad terrible. El Malachal. No sé de esta enfermedad. Pero quizás nos llamamos por una manera diferente. Lo es crecer como si es rompido y provocar una enfermedad terrible. Y, alas, este es fatal en todos lugares. Nunca hemos visto al alienar resorzado por una enfermedad. Y no estoy confiando. para que se pueda curar tu esposa. Estamos buscando un remedio, pero necesitas de recorrer su dolor. ¿Puedes despedir la progresión de la enfermedad? ¿Puedes mantenerlo de dolor? Y eso puedo ayudarte. Sé cómo hacer que uno se olvide la dolor, incluso el más severo. Pero... con todo lo que está pasando ahora, no puedes dejar para visitar a este hombre. Es verdad. Mi pueblo necesita ahora. No puedo ir. Tengo que ir. ¿Qué está pasando? Quizás podemos ayudarte. Realmente. ¿Tú? ¿Tienen una decisión, Aiden? Ellos parece que tienen necesidad de mí, ¿no? Bueno, entonces. Cuéntanos lo que tenemos que hacer. La situación se ha convertido. Y todo se empezó cuando cuando estos Moinshakers llegaron. Ellos querían convertir a todos y llevarlos a otro lugar. Y llevarlos a otro lugar. Hacenlos de nosotros. Y, por supuesto, los pueblos, los pueblos, los pueblos, los pueblos, los pueblos. Y, los pueblos, los pueblos, los pueblos, los pueblos, los pueblos, los pueblos, los pueblos. Los pueblos, los pueblos, los pueblos, los pueblos, los pueblos, los pueblos, que los pueblos, los pueblos, los pueblos, las que más se acercan. No se preocupes. Si ve los preocupaciones de mi pueblo, me estaré más feliz a acompañarte. Te daré a ver a este Maestro Hunter. Él pueden explicar todo lo que hay que aprender de estas atañas. Se lo han traducido como cazador Experto o algo así Pero el personaje está diciendo Monster Hunter, o sea, cazador de monstruos No, tío Estos pesaditos, eh No, 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 batería Batería, batería Vale Pero estaba cargando Vale, quítale la armadura entera Perfecto Yo también necesito ayuda, así ahora Más que tú, más que tú Muerta Joder Aquí es que hay algo No sé exactamente el qué Pero aquí hay algo Que supuestamente me interese Vale Sí, sí, muy bien Página del diario De un sacerdote nómada Caminando Direciendo la nova serene Arde unos viajeros Acerca de un tesoro Que había escondido El barranco Me preocupa que fueran bandidos Y que el famoso tesoro Fuera el fruto de sus saqueos Que el iluminado Me ayude Pues viendo los animalitos Que hay por aquí Creo que el iluminado El iluminado No te ayude exactamente a ti Sino a los osos estos Extraños a cazar Estos son los famosos Los famosos contratos Buen día Soy el legado De la congregación De mercancos En el sur ¿Puedo preguntarte Unas preguntas? Claro Nuestros alias De la continente Están siempre bienvenidos Un mes ¿Qué quieres saber? ¿Puedes decirme De lo que tu misión es? Tenemos que volver Estas espíritas perdidas A la luz Y guiarlos Para que puedan recibir La revelación Hemos construido La ciudad perfecta Edel En el que puedan descubrir La paz En este paradiso Pueden recibir Las enseñanzas divinas Y unir a la iluminada El pueblo O sea Inquisidores O punto cero Pero sin quemar gente ¿No? ¿No? ¿Has escuchado De los atajos En el ciudadano No sabía Si esas criaturas Estaban dado ese nombre Pero Sí Hemos escuchado Hablamos de los atajos Hemos ofrecido A la ayuda Y algún confort En su momento En su momento En su momento En una conversación Inspirante Creo que Claro Estas hermosas Estas hermosas Estas hermosas Se han enviado Por los demonios De esta tierra Estas hermosas Si desean paz Son hermosos Pero ¿Has no alguien Informa que Que sus patentes Se han cambiado Estas hermosas Estas hermosas Estas hermosas Estas hermosas Están abiertas No. ¿Y por qué has estado solo aquí, intentando traerlos a la luz, mi hermana? Un largo tiempo, pero eso es poco importo. Traerlo solo solo una canción. Mi hermana, es mi triste desgracia de anunciar que San Mateos ha caído en las manos de la Guardia de la Cámara. Nuestra madre Cardinal ha encontrado refugio en la corte de Sua Señora Constantin d'Orsay. En Uxerena, ¿sabes que manteniendo privilegiados relaciones con nuestro alianza es ahora de más importancia? ¿Qué estás diciendo? Vamos a decir que acceder a sus solicitudes parece ser la más gracia de sus partes. Muy bien, mi padre. Vamos a ir así que estamos listos para viajar. Siguiente, ¿no? ¿Qué tal? Bien, la verdad Me alegra ver que no todo el mundo con esa religión Son unos enajenados mentales ¿Qué tal? ¿Verdad? ¿Tienes el maestro? Me alegra ver que no me alegra Yo realmente soy una y la misma persona ¿Qué quieres de mí? ¿Qué? El danae gato, Katasach, me habló sobre los atacantes de los animales ¿Puedes decirme más? El danae gato, Katasach, me alegra ver Ellos son muy nerviosos Los espíritus siempre vivieron aquí Pero solo atacan si nos quedan cerca de sus nesas De pronto, atacan en la vista Hay muchos de los muertos Y algunos de nuestros niños incluso desaparecen Quizás es que los danae gato, pero también es posible que ellos siguieron a los misioneros Básicamente O bueno, si no voy, puedes venir y hacemos el entreno por la mañana, como te dije ¿En teoría no voy? ¿Qué significa? Que los otros muertos no vienen de aquí, sino de otros lugares ¿Y que ellos vienen más y más a la vez? ¿Los otros muertos? ¿Los otros muertos? Muchos muertos ¿Los otros muertos? Muchos muertos Gracias a los poderes de la sanación de los animales que nos han salido Pero los ataques ocurren más y más a veces, y vienen con más fuertes. Yo traté de escogerlos, para destruir los nesos que encontré, pero todavía más de ellos vienen. Y ahora nuestros niños desaparecen. El estrés solo puede matar nuestra ciudad. ¿Puedes decirme quiénes son los niños? Un joven pescador y un agujero. ¿Puedes encontrar la hija de la mujer y el hermano del hombre en el villano? Voy a verlos. Creo que puedo ayudarte en tu lucha contra los tiendos. ¿Cómo te recomiendas a mi pasar? Deberías destruir sus nesos. Es triste, pero la única manera de evitar que los nesos creen. Hay, más probablemente, tres alrededor de aquí. Puedo llamarte a ti en la dirección hacia el que descubrí. Me gustaría cuidar de ella, pero mi ciudad no puede descargar mi presencia aquí. Tengo que mantener la atención. No encontré los dos otros. Algunos en la ciudad no pueden saber dónde encontrarlos. ¿Y cómo voy a ir a destruir los nesos? Tienes que quemarlas y matarte al dominante. O sea, no se van a construir un juego. Si te quieres ir, puedes irte. Menos que te quieras quedar más tiempo. No sé. Lo que sí que voy a hacer es tomarme un chicle. Tienes que quemarlas a los tiendos. Esa es cuando se están más oídos. Lo que salir a la noche es muy peligroso. Te agradezco por su consejo. Vamos a ir a destruir estos nesos. ¡Pap! ¿No es cierto que estos criaturas que normalmente pasan, se han convertido tan agresivos? Sí. Sí. Esto nunca ha sucedido en mi vida. Mi pang. Su-su-su-su. Su-su-su-su. Mi pang. Ni no ni me. Jam-呀-呀. Jam. Is there anything that we might be able to do from you? pero so is destroying their nests and fighting deterrence you know the art of crafting weapons our artesan was among the wounded and boy weapon is broken we have cook here in this condition it is of no use to be at all this morning at least you know that I'm here if you can good day my name is this our day from the congregation I've been told that someone dear to you has disappeared yes my little brother he left to go fishing like every day and he did not return your denegar asked me to help any information you can give me will be very useful this is true I hope your words to be heartfelt my insides are twisting in fear that my brother is lost can you describe your brother for me he is young no ya ya veo ya veo en vaya problemas can you tell me more precisely when he disappeared where and under what circumstances it was two days past I saw him leave to go fishing as he was often to do and you cannot remember anything out of the order no he was full of joy full of life I am so worried about him did your brother have any enemies no I can't think of anyone who would plant strangled weeds in his garden perhaps a beautiful rivalry he didn't get along particularly well with the master hunter but it was nothing serious perhaps the missionaries he did get into a fight with them but they surely wouldn't have taken him it's still a lady was he close to anyone he has been dreamy and more joyful than usual those are the signs of someone stricken with love but he no longer wants to share secrets with me he told me that he has grown beyond the shadow of his brother the birds in his branches are his what do you think most likely happened to him he could have come face to face with tenants they've become angry at late but he knew how to avoid them he might have had a running with the mindshakers as well he got into a fight with them a while back because of a young girl in our village you think the missionaries might have sought vengeance i don't know but he might have went to find them in their village there's no good feelings towards them i will go and see maybe they can tell me what can you tell us about the tenants they are beasts that live near water rivers or coasts in all our memories only if you approach their nests who they anger and attack lately yes kattasak told me they attack the villages could you point me in the direction of their nest nowhere to find one but there are certainly more my brother should not have left the village alone for a while now he does not share my fields for him I don't know 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 Buenas tardes, he sido enviado por tu denegra, me pidió que te ayudara. Espero que está bien, y que no eres como los mornesheakers. Mi abuelo desapareció. Es por ese motivo que estoy aquí, para intentar encontrarla o entender lo que sucedió. Entonces te diré lo que sé. Tu abuelo, ¿qué parece? Es una mujer muy hermosa, hermosa y hermosa. Lo extraño mucho. ¿Es muy cuidada? ¿Sabe que debería estar cuidada de las hermosas? Sí, lo sabe muy bien. Pero ha sido la estrella de la tarde, y las estrellas me parecen a la tarde. ¿Cuánto tiempo ha estado cuidada? Dos noites han ido a la canción. Me dijo que iba a recoger las hermosas. Era muy tarde en el día, pero nunca regresó. Le llamé a ella desde la edad de la ciudad, en vain. Y las Tainlanes estaban caminando. ¿Sabes donde normalmente va a ir a buscar? Claro, en la clara. Nos encontramos un montón de berries allí. No. 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 Estos dos han ido juntos Estos dos han ido juntos Pero vamos De cajón No tengo el nivel todavía Vale 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 ¿Los tenían que son? ¿Un tío? Ah son estos Oh tíos Tú eres un Tesla Vale Un Tesla ¿No? 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 Aprovechad ¿No? 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 ¿Qué me estás contando? ¿No? Vale, 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 vale sal de aquí porfa salta, salta, salta no fuck ¿como? 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 vale coño vale vale perfecto ahora no voy a si tengo que entrar en combate con el bicho ese obligado voy a ponerme a hacer secundarias como un puto cerdo vale vale no, no, ya te digo yo a ti que no no, estos son... no hacen casi nada de daño, tío a ver, lobo no hacen casi nada de daño, pero si no les dan un solo golpe entonces cada vez te van haciendo más daño vale, vale subiendo por aquí arriba concretamente ¿ves? no, ya te van a hacer Es que se supone que estamos en el alba. Vale. Nivel 16. Nivel 16. Creo que van a encender el aire un momento. Vale. 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 ¿Me tenía que poner precisión para el fusil? Sí Es que... Al puto cambio, ¿sabes? ¡Mierda! No, 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 no Una polla Una polla Vale, el nido que falta es por aquí Que por cierto... El talento me lo dan... En lo siguiente ¿Tienes alguna noticia? ¿Sabes dónde está mi abuela? No todavía, pero no he dejado la investigación Cuéntame sobre los tendones, sobre sus atacos A esta no le pregunté yo sobre los pichos No, no le había preguntado No le había preguntado, tío No le había preguntado A volver ¿Vamos a ver? Lobo Sigue los caminos de mierda Lo... Buen chico ¿Cuándo la presencia de los tendones en este clero Debeshe tener una nena de nena de nada ¿No? ¿Vale a la vida? 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 Vale. Toma. No, no, si todavía no han muerto todos. ¿Por qué son tantos, tío? No, no. No, 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 No. No, no. 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 Perfecto. Rola, señor. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? La puedo matar así. ¿Por qué se ve así? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mierda, es verdad. Falta ese, falta ese. Si ahora, ahora voy contigo. Si con esto se ha cancelado otro, da igual. Si ahora, voy contigo. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, vale. Venga, hombre, muérete ya. Ah, sí. Sois pasaditos, eh. Nunca te lo han dicho. ¿Qué dices? ¿No? No, eso hay que ir. No, no. No, no, no. Te lo han dicho. No, no. No, no, no. No, no, no. No. No, no. Vale, por aquí No me jodas Que A mí me da igual Yo llego a lo mío Me pica la nariz Vale Mucha sangre estoy viendo yo No, no, no No, no me parece la pena No, tienen calavera Exacto Pero están los dos muertos ahí en medio Bueno, tenía razón técnicamente, ¿no? No sé si son los que busco, pero... A ver, hay dos muertos No sé si son los que busco Vaya gordo ¡Me he tomado a la p*** medicina, hijo de p***! Me da una rabia... Cuando no se toma las cosas, tío ¡Oh! ¡Lol! Bueno, vamos a probar el fusil ¡Puah, vaya diferencia, tú! Disparato rápido Es entrenada y menos eficiente todavía Contra este bicho, pero ¡Puah! Pero si hace pupa, ¿eh? ¡Puah! ¡Puah, vaya diferencia, estáis adiós ¡Puah! 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 ¿Queda alguno vivo? Queda uno vivo solo Quedaba ¡Pero si te he matao! ¡Puah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Explota, muérete, hijo de puta! Mensaje encontrado en el cadáver de un misionero Tenga especial cuidado al traer a la gran Tenian blanco dentro de su cueva Terriblemente fraude y las otras bestias siguen sus órdenes Todo depende de ello Así que intente no convertirse en otra de sus víctimas No puedo creer que estos misioneros usan una rusa para lograr sus objetivos Dos jóvenes murieron por ellos Ahora entiendes por qué algunos de nosotros luchamos contra Aixi Suas palabras siempre son dulces, pero todo lo que creen es muerte Pues... Compañero... Petrus O mandas a tomar por culo tu religión o... O comprende que me voy a liar... Buenas hostias con... Con ellos, eh... Ella es mi como hombre Con ellos, la mente de des 아u... Como ellos... Pero, por favor, no hay una... La palabra, la olla, ¿no? La palabra, 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 y el jurisdiction, y el camino. Vale Sin miramientos Porque me cago a la puta Hijo de puta Es que mira que me cae mal, tío ¿Cómo? Esto está muy cerca, ¿no? Sí, sí, sí Otra, esto me da ciertamente igual O sea, estos son pisi pisi Lema Squishy Vale, este está más cerca ¿Este es el de la pescadora o...? Ah, el del pescador Me va a dejar mentira o decir la verdad No, 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 no Para darlo a la tierra, como es nuestro regalo. ¿Dónde está? Con el cuerpo de la chica, en un caverno cerca de la clara. Pero... es un lugar peligroso. Los otros tenons todavía podrían estar ahí. Aunque me maté bastante a algunos. Tengo un trato a mi pequeño hermano. Gracias, Onorba Nawi. No me olvidaré. Es que joder, tío. Te pones a pensarlo y... Esto no deja de ser un atributo, tío. ¿Tú tienes alguna noticia? ¿Tú sabes dónde está mi hermana? Sí. Estoy muy desculpado. Oh, no. No, señor Tonsidag. Por favor, no te digas que ella está muerta. Me encontré su cuerpo en la lair del grande templo, muy cerca de la clara. Pero ¿cómo podría haber sido sorprendido por los espíritus? Ella sabía el peligro. Ella salió a conocer a los jóvenes. El tiempo debería haber volado, en la noche. Me siento muy desculpado. Nosotros nos encontramos muertos. Tengo que traer su cuerpo. Para llevarlo a la rueda. No deberías salir. No debería haberlo. No debería haberlo. No debería haberlo. No debería haberlo. Me debemos seguir tu consejo, Onor Nawi. Dos muertos es suficiente. Gracias. 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 Me debemos ir ahora. Las nesas están destruidas. Y con la muerte de los blancos, las atras se descanse. Y también nos convocamos a los misiones de ir. Los misiones de ir. El Catechero debería seguirnos ahora. Vamos a encontrarlo. Es que joder, tío. Estas fueron victorias. De hecho. Me dejé un amigo que estaba en contra de su tipo, y destruyó sus nesas. El ataque no debería más preocuparte. Como para los misiones, ellos decidieron ir a salir. Mi amigo Petrus fue capaz de resolverlos. Estamos contentos de que aceptaron escuchar tus palabras. Y estoy contento de que te enseñe que Teleme no es el enemigo. En el final, encontramos a los jóvenes. Pero, alas, fue demasiado tarde. Descargado por los huesos. Un descargado, tío. Te hiciste bien en Almanawi. Ahora deberían ser capaz de encontrar el resto. No me acuerdo a acompañarme ahora. Mi amigo necesita tu ayuda. Tengo lo que es necesario. Estoy listo para viajar con ti. Vale, supongo que si hubiese tirado menos a la chica. Aunque todavía no he hecho ninguna misión suya para eso. Supongo que hubiese ido con un cura de estos chucos. O yo que si. De eso se trata. Tengo que controlar mi cuerpo. Es como ser un extranjero en una marioneta en una luz. Consumido por un fuego descargado. El momento está creciendo, ¿no? ¿Tengo que descargar mi espíritu a la reaper de souls? No me haganos los pies. ¡Vamos al ofrecerte cuando te necesitas! Ni chicas, como siempre. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que tú? Tu mano está caliente como azúcar. Tu esposa está quemando. Eso es un maldito. Déjame presentar a Catissach, Constantine. Él es el mayor healer en la isla. Él te ayudará. Por favor, quédate. Yo estoy aquí para ti, por lo que te digo. Y yo no voy a dejar. No voy a dejar el camino para evitar tu dolor y el dolor. Fíjate tu mente con la paciencia del océano. No sé cuánto tiempo necesitaré. Nunca he visto una enfermedad. Los espíritas de tus tierras deben ser muy horrendos para derrubar tanta influencia en las personas que vivían allí. Gracias. Joder, tío. Gracias, cousin. No quiero imaginar mi plato sin tu intervención. Qué pobre primo, en verdad, tío. Vamos a hacer las misiones de... de Shiora. Ahora que está a tiempo. Vamos. 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 Antes de salir. Vamos. Vamos. Vale, que por cierto, toca hacer lo mítico. Ui... Tengo un fusil Preciso nivel 3 Pero No, no me reta No me reta nada Vale Los enemigos de siempre Yo creo que con esto es un buen nivel ¿Ves? Justo Yo creo que con esto es un buen nivel Vale Ahora si Los sitios que no podía escalar Ya puedo escalarlos al menos ¿Qué hora es? Vale 36 ¡Gracias! Gracias. Uhhh... Lo entiendo Hay comidita Ok, prosigamos la aventura ¿Contra quién es? Ladrones, tío Te lo juro Hasta la polla de los ladrones, tío Vale Este por aquí, este por allá Uy, el alfa No me gusta detener al alfa de culo, la verdad Vale Halt Who goes there De Sardé I am the legate of the merchant congregation Oh, well You can come in, your excellency But this savage, on the other hand Am I the one you call a savage Reneigse This young lady is the princess of her people And she is with me As such I would appreciate if you let us through Very well, your excellency Please go and find the captain I feel better knowing that he gave you his endorsement Subnormal Pero a mí no, que La única alianza que me interesa es la de esta tía Well, who are you? De Sardé Legate of the merchant congregation Allow me to introduce Siora The daughter of Queen Bladnid Whom you faced on the battlefield We understand that you brought her mother here And I would like to negotiate her liberation A liberation? That'll prove difficult She's dead No You You let her die You may even have finished her off like an agonizing animal We didn't need to When we collected her up from the battlefield She was severely wounded She died on the way to the camp I want to see her body I want to see her body I want to see her body Please I must see her Can we see her captain? If you're the one who's asking your excellency It should be possible We were thinking about getting rid of it But we received the order to keep her body It's still at the infirmary Ask the doctor He'll show it to you Thank you captain Siora I'm terribly sorry Let's go see her now Joder Pobrecilla Tío A ver Who are you? Are you looking for a doctor? I am the legate of the congregation And this is Siora The daughter of the queen whose remains you're keeping I would like to see her I need to see her Please My condolences, madam The body of your mother is back there In the room on the left Madam I should give you some privacy while you're warning We won't be far I must take her with me We must perform the rituals The captain said that he was instructed to keep her body It will not be easy to convince him to disobey I do not care about the captain's orders She is my mother She must be given back to the earth So Let's go back to see him and try to make him change his mind You can try But with all due respect I doubt that you will succeed He will not want to draw attention to himself By disobeying disorder What do you mean? I believe he is a traitor And that he made a deal with Telenia Those are some serious accusations Even for a member of the guard Why would you believe such a thing? I overheard a conversation that got me thinking And I also saw certain documents He could use them to pressure him Did you take them? No That would be too risky I do not want to get into trouble But I suppose they would still be amongst his other belongings Well they let us rummage through this place without protesting Most of the guards returned to Hikmet after the battle was over If you are discreet You should be able to enter the officer's building Thank you for your help doctor Shouldn't you ask the captain first? Maybe he'll change his mind You're right Let's try talking to him before rummaging through the camp He knows how he is He knows how he is A trocito de mierda Your Excellency What do you want? We would like to retrieve the remains of the queen Bring her back to her people and her family That will not be possible, Your Excellency As I told you The governor specifically asked us to keep her He wants to deliver to one of his scholars who wanted to study her No, he's going to throw up 25% only How would you feel If someone prevented you from giving them a proper burial? If you knew that their corpses were going to be given to some scholars to be dissected Wouldn't you want to have them back? You have a way with words 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 Yes I would like to give them a proper grave Take her with you I'll find an excuse to give the governor's men when they come Thank you, Captain There We managed to go to the hospital 25% Por ciento de probabilidad Ah, colado Pues menos mal Porque si no me iba a liar a A hostias Me iba a liar a hostias Pero vamos Pero vamos Pero vamos Pero vamos Some men Delivered her remains here They said that it was thanks to you And the renaigse leg Thank you We will be able to pay homage to our mother Why are there mind shakers here, Silt? I meant to tell you about it They came saying that our mother had made an agreement with Teleni But, Mater did not tell me about it She didn't say anything to me either I do not like this, is it? These people want to drive us away from the land I'm home But we need help after the defeat And they say that she made a promise set in stone The spirits of the people of our village would have to go to Deloitte And in exchange they'd help us against the lions This is impossible Mater would never have done such a thing They are lying, I'm certain of it They may be But if there really is a promise set in stone We cannot break it And we will have to bury our mother According to their rituals We must verify it I will not stand there while these mind shakers take our village Karans, do you need something? I'm sorry about what happened to your mother How are you feeling? Unwell I am angry And I feel an immense void within me I blame myself for not having been on this battlefield with her I understand My mother had the Malachor Yet I had to leave her behind the shoes at death's door I can't help thinking that I should have stayed by her side Just like you And you could not have done anything to save her either Thank you, honor Manali Your words alleviate my sorrow Anything else? Toma Do you have anyone? A friend perhaps Whom you can talk to in this trying time? I usually confide in my sister But she's suffering too And I think she resents me for not having been there When our mother needed me I know we've only known each other for a little while But if you need someone to talk to Thank you, honor You are a good person And I'm glad that you are my mother Anything else? No le voy a sacar el tema de su padre No sé yo el modo de decir Pero Anas me dijo textualmente que no lo preguntase Y si me lo dice es porque tendrá sus razones Thank you very much for trying to read my advice Thank you very much for asking me Let me know who I love you Thank you very much for saying No deixes Vale Voy a cortar ya mejor Queda Queda poquito Relativamente Uy Vale Voy a guardar partida Y me piro Chao Chao